¡Largaron el premio Sergio Carezana, José Ramos! Sale decididamente hacia la delantera, el número 3, Santo Viverito, enseña el camino, le va tirando cuerpo de ventaja al participante número 1, Carabalado Key. La tercera colocación, viene comandando el número 2, la cuarta, boqueando al número 5, viene cerrando el marcha, el número 4, ya han tomado el codo. Y en la delantera siempre el número 3, Santo Viverito, cuerpo de ventaja, sobre el número 1, Carabalado Key, que viene por fuera. La tercera colocación es para el participante número 2, el cual secreto, dejaron el codo, recta, final, 500 metros por el disco y en la delantera. El número 3, Santo Viverito, viene entrando fuerte, el número 1, Carabalado Key, larga carga, el competidor número 2, el cual secreto, van faltando ya 300 metros de carrera. Por dentro el número 3, Santo Viverito, resiste la atropellada fuerte, el competidor número 2, el cual secreto, que pasa, comandando la prueba. Entregamos, va quedando el número 1, Carabalado Key, le cuenta los últimos 150 metros de carrera, por fuera domina el número 2, va sacando ventaja sobre el 3, el número 5 y el 4, 50 metros, finales, se va a disparar el 2, el cual secreto de la caballería, Don Facho, cada ventaja sobre el 5, el 1, el 3, cerró la marcha, el 4, y cruzaron el disco.